La gimnasta bajacaliforniana Alexa Moreno Medina, clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, recibió la medalla al mérito deportivo de parte de la Cámara de Diputados, gracias a su labor en el deporte y por poner a México en la esfera mundial. La diputada Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, reconoció la labor de la gimnasta mexicana por ser ejemplo de perseverancia, superación y entrega. Además refleja la pasión por su deporte y el amor al país, informó Isaac Pérez.